Anoche cuando nos juntamos con todo el cuerpo activo explicándole la situación de la rifa vendida periodo 2012-2013, que era cuando recién nosotros agarrábamos la mesa directiva sin conocimiento de siquiera cómo se manejaba la rifa, nos pusimos a hacerla. Evidentemente hubo una mala administración de la rifa en el cual no hemos podido encontrarle la falla, la verdad es esa. Entonces he pedido del cuerpo activo que renuncie la totalidad de los titulares de la mesa directiva, ven que somos cuatro y Lisandro Gatti que falta nomás de titular, el resto no renuncia por el momento, así que queríamos ser público y que toda la población se entere de la realidad de nuestra renuncia, que es por no encontrar la solución a una rifa que se vendió y bueno, no tenemos la respuesta realmente. Fue un mal manejo de la rifa y no le encontramos la falla, es una falla. No le encuentro la vuelta. Y bueno, pasó un año de esto y bueno, al haber pasado un año y no encontrar la solución me piden que me vaya, al cual me voy con un gran dolor porque hemos trabajado muchísimo por esta institución a la cual queremos mucho y sí pido de que se investigue, que se investigue la gente que nos vamos, si realmente tenemos algo que ver, si nos hicimos nosotros eco de ese dinero que falta, si es que falta dinero porque no sabemos, puede ser que no falte dinero sino que fue un mal manejo solamente. Se comprometen a hacer una auditoría más adelante y bueno, nuestra renuncia está presentada. Concretamente, ¿cómo aparece este problema en el seno de la comisión? Mirá, la rifa se inicia a los cuatro meses de haber agarrado la presidencia yo y con la gente no. Se venía de tres años de rifa, se organizó, había un programa de cómo armar la rifa, de cómo armar los premios, se armó de esa manera, se salió a la venta, lo que no sabíamos nosotros administraba, realmente fue eso. Y cuando llegaba al final la rifa un día mirando los papeles, yo descubro que la rifa no me daba ganancia, la plata que estábamos poniendo era de otro lado y no nos daba ganancia la rifa. Entonces, pido a un integrante de la mesa directiva, que era el secretario de acta, Luis González, que me ayudara y que me revisara la rifa. La revisa durante unos cuantos días y descubre de qué no la podía revisar porque no le encontraba la falla. Néstor Gardela, que es el pro secretario de finanza, la revisa también y tampoco encuentra la falla. Y después le hablo al tesorero que es Jorge Stilar, el pro secretario de finanza, perdón, que es Jorge Stilar. Y bueno, buscó un poco hasta que me dijo, mirá Carlita, necesito mucho tiempo porque realmente esto no es fácil buscarlo de esta manera. Así llegamos a la fecha. El error mío y me hago cargo es no haberlo informado con anterioridad. No sé si porque me aboqué a trabajar de otra manera en otras cosas. Porque si ustedes ven, casi todos los meses hemos tenido eventos y siempre tratando de llevar la institución adelante. Y de hecho las llevamos adelante porque está a la vista todo lo que hemos logrado durante los tres años que hemos tenido de gestión. Está, además de decir que en el banco tenemos más de 500.000 pesos guardados y hemos invertido muchísimo y el 31 de diciembre cuando se cierra el balance se va a ver eso, los números, y está clarito todo. Fue un descuido mío quizás en la rifa. La descuidé por hacer otras cosas y me pasó esto. Pido disculpas a toda la sociedad, a todos mis compañeros y a todos los bomberos voluntarios. Usted dice que no dio ganancias, ¿puede ser que no haya dado pérdidas tampoco? Puede ser que ni pérdidas ni ganancias, no lo sé. Por eso no pude dar la explicación justa. Porque no sé administrar una rifa, no la sé manejar. Y quizás no la tendría que haber hecho. Me largué a hacerla y le erré. Y me hago cargo de lo que le erré. Sí quiero que se investigue porque yo soy Carlos Carrano. Si bien me duele por bomberos voluntarios que es una institución intachable y como siempre se dice, las instituciones quedan, los hombres pasamos. Yo hoy me tocó estar presidiendo una institución tan grande y tan noble como bomberos y me duele irme como me voy. Me duele, me duele el alma. Pero bueno, es el pedido del resto y prefiero dar un paso al costado que venga alguien que realmente encuentre la solución y que mi nombre quede limpio porque realmente yo sé quién soy. Y la sociedad me conoce. Muchos de mis clientes, gracias a Dios, tuve el apoyo de mucha gente que me llamó diciéndome, Carlito, quedá tranquilo, que sabemos quién sos vos. Eso me ayuda el alma. Le robé muchas horas de familia porque discusiones hasta... En el último provincial, antes del provincial, tuve una discusión con mi hija porque mi nieta tomaba parte y yo no la iba a ir a ver porque tenía un provincial. Y me peleé con mi hija hasta por eso. Fíjense hasta dónde llegué y la magnitud de luchar por bomberos voluntarios y hoy terminar en esto, ¿no? Pero bueno, me tocó, perdí. Lo reconozco y me hago cargo. ¿La rifa la administraron directamente ustedes, cobradores de bomberos? Sí, la rifa se hacía... fue la cuarta esa. Se compró un programa, no sé dónde, lo compró el expresidente de Pablo junto con el vicepresidente. Y era un formato que compraron y bueno, se llevaba a cabo, se armaba acá y se vendía acá. Hay vendedores de afuera, ¿no? Pero todo organizado y vendido por bomberos voluntarios. No es que vino nadie de afuera a organizar una rifa. Fuimos nosotros. Le ramos. ¿Las renuncias a quiénes corresponden en realidad ahora? Bueno, en mi... Renuncio yo como presidente, el secretario de recaudación, Jorge Istilar, Luis González como secretario de acta, mi señora se va conmigo y Lisandro Gatti como vocal. El resto quedaron que no renunciaban y bueno, queda a criterio de cada uno. Ángelmente, ¿cómo sigue? Se llama a una asamblea, porque obviamente que no le voy a entregar, hasta que no haya otro presidente, no le voy a entregar nada de lo que tenemos guardado en las arcas de bomberos. Se llama a una asamblea, cuando esté constituida la nueva comisión directiva, vendré y les entregaré todo a quien corresponda. O sea, ¿corresponde nombrar nuevas autoridades? Por supuesto. ¿No sigue la comisión con los cargos que quedan cubiertos? Hay que llamar a una asamblea. Al presidente lo reemplaza el vicepresidente. El vicepresidente está enfermo. Al estar enfermo el vicepresidente se tiene que llamar a una asamblea. Por caso de muerte solamente puede llegar a reemplazarme el primer vocal. Gracias a Dios estoy vivo y creo que voy a estar por mucho tiempo. ¿Le sorprendió la actitud del cuerpo activo? No sé, creo que... No sé, en eso no respondo. La verdad que me dolió más que me sorprendió. Pero bueno, tendrá su motivo y... ¿El cuerpo activo lo que hizo no fue pedir explicaciones? Sí, y se las di. Se las di. Yo creo que me tendrían que haber dado la posibilidad de seguir acá para encontrar la solución. Creo que a la institución le hace peor que yo renuncie, que si yo me quedo acá adentro y busco la solución. Pero bueno, ellos lo ven de otra manera. No voy a ir contra ellos. No voy a ir contra ellos. Perdón, a vos no te saludo.